Todo aquello que me angustia, que me asfixia, tú tal vez que has pensado quitarte la vida. Tú tal vez que has consumido alguna droga, ya no puedes quitártela. Aquí está el Señor, confiando en Él, Jesús, en la sangre. Pero tienes que ser positivo, tienes que decirle, yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Díselo. Caminas sobre la muerte, cántale a Jesús. Caminas sobre la muerte, y tú quieres que yo lo haga con la muerte. Y yo quiero que me comente, no te importa lo que diga la muerte, tú supieras con Jesús, y tú puedes tener tu palabra. Y después, si te puedo caminar sobre la muerte, yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Pero si quita mi mirada de Dios, en que te perdí, y de mí, yo sé que puedo despejar. Pero si quita mi mirada de Dios, en que te perdí, y de mí, yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Pero si quita mi mirada de Dios, en que te perdí, y de mí, yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Y yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Y yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Y yo sé que puedo caminar sobre la muerte. y voy a atacar sobre la muerte. Y yo sé que puedo caminar sobre la muerte. Pero eso te va a ayudar a tener confianza, siendo una gran vida. Y tú tal vez, no estudias, de mí porque no te gusta que Jesús está aquí, pero Jesús te va a ayudar que salgas bien en tus calificaciones pero tienes que ponerte a tu cara, tienes que estudiar no tienes que dejar que por nada porque la gente te diga que no puedes desmenso tú puedes hacer todo, y hoy vamos a decir caminaste Señor sobre el agua y yo también puedo caminar como tú pero confiando en ti si te he agarrado de tu mano, bendito Señor bendito sea Señor tú que vives y reyes por los siglos de los